Andrea San Martín y Sebastián Lizard Sauro tiran la casa por la ventana tras celebrar los 7 años de su hija con espectacular fiesta de Pokémon Pues la oji verde mostró todos los detalles de la increíble fiesta infantil que le hizo a su hija mayor Maya Incluso Andrea San Martín fue parte del show para los niños El influencer Andrea San Martín y su ex pareja Sebastián Lizard Sauro celebraron los 7 años de su hija Maya Con una espectacular fiesta infantil realizada el último domingo 23 de octubre Pues a través de su Instagram Stories la oji verde compartió todos los detalles de la fiesta que realizaron algunas semanas después del verdadero cumpleaños de Maya Pues antes no tenían un lugar disponible En las imágenes se observa que la fiesta se realizó con la temática de Pokémon Aunque en tonos pasteles Pues Andrea San Martín mostró la hermosa torta y los bocaditos con personajes de Pokémon En la fiesta también se hallaron zona de Pokémon, algodón de azúcar, crepes y hasta hamburguesas Así mismo los amigos de Maya disfrutaron de los juegos infantiles Y en Instagram Andrea San Martín compartió algunas imágenes junto a su pequeña No tengo las fotos oficiales aquí Pero esta es tu mamá que te ama con locura Escribió en el post de la foto No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos Los espero en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!